La amistad entre el pintor Murillo y el sacerdote y mecenas Justino de Neve dejó para la posteridad grandes obras de la pintura española. Una veintena de ellas se han reunido en la exposición Murillo y Justino de Neve, el arte de la amistad, que mostrará en Madrid, Sevilla y Londres casi una veintena de obras del Murillo más maduro durante sus dos últimas décadas. La muestra permanecerá del 26 de junio al 30 de septiembre en el Prado, del 11 de octubre al 20 de enero en Los Venerables de Sevilla, y del 6 de febrero al 12 de mayo próximos en las Dulwich Pitcher Gallery de Londres, según ha relatado hoy su comisario Gabriele Finaldi. Una exposición de este tipo sirve para recuperar uno de los episodios más brillantes de la historia cultural de la ciudad y para que vuelva a lucir una de las relaciones artísticas más brillantes del barroco español, la relación entre Don Justino y Murillo. La muestra recogerá desde miniaturas de menos de 5 centímetros de altura hasta cuadros de casi 3 metros de altura, o las medias naranjas pintadas por Murillo para decorar los huecos de bóveda de la sevillana Iglesia de Santa María la Blanca, pinturas encargadas por de Neve. El entusiasmo de Justino de Neve por Murillo produjo otras obras reunidas para esta colección y que se conservan en museos y colecciones nacionales e internacionales, como el Triunfo de la Eucaristía, de una colección privada inglesa y que ahora se restaura en el Prado para esta exposición. Otros cuatro cuadros han sido expresamente restaurados para esta muestra, que también ha propiciado estudios de investigación sobre Justino de Neve y su relación con Murillo.